...de Canal 5 y del programa El Especial se encuentran ahora en la zona del puerto de Las Palmas donde en estos precisos momentos, siendo exactamente las 19 horas acaba de arribar la comitiva del gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich acompañado del intendente de la Leonesa también que lo vemos acá y autoridades de la provincia también y también la presencia del propietario de este establecimiento aquí en el puerto de Las Palmas hemos recibido por la nutrida concurrencia que se encuentra en este momento aquí en el puerto a minutos de comenzar esta ceremonia de inauguración de la planta de... ...elaboración de alimentos... ...público y pueblo en general para nosotros es un gran gusto poder compartir en este momento de la inauguración precisamente de esta planta que tiene que ver con la elaboración de alimentos que decía Eduardo recién lo que significa desde el punto de vista del desarrollo de valor agregado del origen esto implica una reducción sustancial de los costos de la planta de la elaboración de alimentos balanceados del grupo Puerto Las Palmas, Sociedad Anónima, que pone en marcha justamente este emprendimiento que forma parte de todo este complejo va a tener una dotación total del complejo de 32 trabajadores Bueno, se acaba de inaugurar, se puso ya en funcionamiento la planta de alimentos aquí en el puerto de Las Palmas vamos a tratar de tener la palabra ahora el gobernador y que en este momento está conversando con el productor Eduardo Meistri justamente Gobernador, muy buenas noches nuevamente aquí en la zona de Las Palmas, La Leonesa el motivo de su visita aquí por algo muy grato, ¿no? Exactamente, bueno, estamos inaugurando esta planta de alimentos balanceados pero que esto se inscribe en un complejo de desarrollo, de integración vertical y horizontal para la producción primaria y de base industrial con industrialización con valor agregado en origen y que logra articular con una logística de servicios que va a ser muy competitiva toda la producción en el departamento Bermejo y también en toda la provincia del Chaco y en parte de la provincia de Mendoza de Formosa, perdón entonces, me parece muy interesante esto porque estábamos observando que en el año 2007 esto no existía nada entonces, tener este complejo de siglos digamos, acá va a estar ubicada la planta de elaboración de arroz acá tenemos la inauguración de hoy de la planta de alimentos balanceados lo que tenemos es el frigorífico de pescado y a su vez el emprendimiento que tiene que ver con un desarrollo y un aprovechamiento de toda esta región de 7.800 hectáreas más o menos en el sistema Tatané-Caracol desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos hídricos de carácter natural este emprendimiento con doble propósito que significa la producción de arroz y también la crua intensiva de Pacú para el desarrollo de la piscicultura y a su vez toda una red de comercialización que a su vez tiene un impacto desde el punto de vista del procesamiento de frigorífico de pescado y en el futuro va a tener la perspectiva de hacer la línea de pescado y otros mecanismos de elaboración complementaria pero a su vez también lo que yo decía el emprendimiento público-privado implica una inversión cercana a los 500 millones de pesos porque nosotros hemos tenido la licitación del puerto de Las Palmas el puerto estará en proceso de ejecución próxima seguramente a partir del mes de mayo estará culminado integralmente en el año 2016 parte se podrá inaugurar seguramente en el año 2015 a su vez también y en forma paralela estamos tramitando la no objeción por parte del Fonplata para hacer los casi 16 kilómetros de acceso con la circunvalación de Las Palmas y la Leonesa con el objeto de garantizar que el acceso sea pavimentado en tercer lugar lo que ha significado la licitación también para la red eléctrica que permite tomar de la línea de 500 kilovoltios un mecanismo de una línea de alta, media y baja tensión de 132, 33 y 13,2 con el objeto de garantizar la oferta energética pero a su vez y en forma complementaria nosotros no tenemos que olvidar lo que significa la fibra óptica que también garantiza un ancho de banda para precisamente el desarrollo del acceso a la perspectiva de vincular con mercados de carácter nacional e internacional y a su vez también que no hemos dicho hoy pero me parece que es gravitante que esto es el tema del gasoducto troncal y las redes tanto de aproximación que tiene acceso a este lugar como así también las redes domiciliarias lo cual va a permitir una transformación estructural desde el punto de vista de la matriz energética para la agregación de valor agregado en origen la multiplicación en la competitividad y la generación de empleos sustentables o sea realmente nosotros vemos que esto es un círculo virtuoso de un emprendimiento de carácter privado con incentivos de carácter estatal que permite hoy tener 113 empleos probablemente a fin de año entre cerca de 140 150 empleos más más toda la red de valor agregado y generación de empleos seguramente se intensificará este nivel de demanda laboral con lo cual eso es muy importante porque el pueblo de la heronesa el pueblo de las palmas el pueblo o los pueblos bueno Beria también o Puerto Bermejo podrán observar una oportunidad para los jóvenes desde el punto de vista el desarrollo del empleo muchísimas gracias por estos minutos gobernadores al contrario gracias a ustedes muy bien